Los días encerrados, tomando tipo Por un mariachito, yo sigo tomando Y vuelvo a pedirles la misma canción Esto que me pasa, no es nada enviable Me apete de mi voz, ya no es nada enviable Tóqueme mariachi, a la vez de mi cima Esa que me niega hasta el corazón Queda abandonado, toquenla del marco Tóqueme diez pasos, la misma canción Aquí está su cuenta, me dice un mesedo Llegueme, llame de mi voz, págueme señor Llegueme, llame de mi voz, ya no es nada enviable Llegueme, llame de mi voz, ya no es nada enviable Tóqueme mariachi, a la vez de mi voz, ya no es nada enviable Tóqueme de mi voz, ya no es nada enviable Tóqueme de mi voz, ya no es nada enviable Tóqueme de mi voz, ya no es nada enviable Tóqueme de mi voz, ya no es nada enviable Tóqueme de mi voz, ya no es nada enviable Tóqueme de mi voz, ya no es nada enviable Tóqueme de mi voz, ya no es nada enviable Tóqueme de mi voz, ya no es nada enviable